Hola Agente Ford de Venezuela, mi nombre es Lorena Costa, tengo 20 años y quiero demostrarles por qué yo debo ser uno de los agentes fiestas. Todos dicen que quieren el carro para rumbear, para viajar, pero creo que se nos olvida lo más importante, cuál es nuestra misión como agente fiesta, la cual sería dejar en alto el nombre de la Ford y sobre todo de este modelo que tendremos la oportunidad de probar. A continuación les mostraré un poco de lo que es mi día a día. ¡Gracias! 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 Con un Ford Fiesta todo sería distinto Yo personalmente estoy dispuesta a hacer lo que sea A cumplir cada reto que ustedes propongan Todo esto con la finalidad de alcanzar Estas expectativas que ustedes tienen para con nosotros los agentes Yo soy una persona súper influyente Con muchísimos contactos Muchísimas amistades en el Facebook Tengo más de 500 seguidores en Twitter Y muchísima gente más en mi vida social Que todo, absolutamente todo el mundo Se va a enterar de lo increíble que es este nuevo Ford Fiesta Finalmente Ford Venezuela Les digo que me elijen, no se van a arrepentir De verdad, yo voy a hacer hasta lo imposible Para lograr ese objetivo que ustedes proponen Un saludo para la gente de Ford ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!